No es lo mismo tener computadora que no tener computadora para un pibe en edades secundarias. En mi casa no había computadora, mis compañeros no tenían ninguno. Nos sirve mucho ya para trabajar, para lo que cada uno quiera seguir. Si quieren estudiar, estudien. Si quieren laburar, laburen. Si quieren ponerse a investigar, investiguen. Y para eso necesitan una computadora. Yo estoy haciendo un curso que me dio la escuela de Community Manager. Este mes empieza la segunda etapa. Ya la primera la terminé con el CELU, pero me costaba mucho. Con la computadora ahora me va a servir mucho y voy a poder hacerlo mejor. Esta computadora se llama Conectar Igualdad porque parte de la base de que para tener libertad, primero hay que poner un poco más de igualdad. El futuro es que todos tengamos las mismas posibilidades de elegir y todos tengamos los mismos derechos. Ya me va a servir de sentimiento.